¡Hola locos de los idiomas! Me llamo Daniel y estas son mis series de nórdico antiguo e inglés antiguo, medieval o anglosajón gratis online para hispanohablantes. Y en este vídeo de discusión, no de lecciones, vamos a discutir por primera vez dos series juntas, una cita de la serie de vikingos. En concreto, una cita dicha por el personaje Ibar el desguasado, dicha por el actor danés Alex Hög Andersen. Y es posible que la comunidad tenga motivos para estar cabreados con los guionistas, no con el actor. El actor hizo su parte y si no le indicaron que tenía que hacerlo de cierta manera, no es culpa suya. Si has dicho estas frases más en danés que en nórdico antiguo e inglés antiguo, si cabe, pues habría sido cosa de, no sé, el guionista, el director de traducción... No sé qué cargo sería o qué autoridad sería el encargado de esto, pero para mí que la cago. Y aún con la gramática un poco atropellada con la ortografía o con la pronunciación un poco atropelladas que todavía tengo de intentar aprender nórdico antiguo y enseñároslo, voy a intentar ver y presentaros qué es lo que se podía haber hecho mejor. En primer lugar tenemos la cita No sabéis quién soy. VED DU IKKE REN EGAR VED DU Du, en lugar de con D, se podía haber dicho con ZORN, du. IKKE corresponde más a un danés moderno, para negar un verbo, como en el NOT en inglés. En lugar de eso se podía haber usado EGY. REN, creo que tenía que haber sido VER, para el QUIÉN. EG, pues está más o menos bien. Podía haber sido EG o EG, pero no IAG, con J. Y ER, pues es una conjugación, creo que, bien hecha del verbo SER. De modo que tendríamos VED DU EIGIER EG ER, o EG ER. VED DU EIGIER EG ER. Después tenemos la siguiente. No podéis matarme. DU CAN IK DREB MEG. Esto, de nuevo, tiene el DU, que se podía haber traducido con la ZORN, al principio. DU CAN, CAN, con una A larga. IK, de nuevo EIGI. DREB, o DREB, pues ahí hay un poco de confusión, porque creo que en el danés moderno es DREB. Y habría que hacerlo de una forma un poquito más fuerte en el nórdico antiguo, DREB. Y por último tenemos la partícula reflexiva, o pronombre reflexivo MEG, AMI, en danés, que sería en lugar de MEG, MIK. O en todo caso podrían juntarlo en forma de clítico con el verbo, y haber sido en reflexivo pasivo, DREB. Y por último tenemos la frase que tiene más problemas para mí, ya que yo miré en su momento cómo era inglés antiguo en la universidad, y esto no me correspondía con las fechas, dado que la serie tiene... no me hubiera dicho Jäger y van de boneless, sino que si hubiese sido en inglés antiguo habría tenido que decir Jäger o EGAR se... a ver... EGAR y VAR se van las. No hay que confundir con LEAS. LEAS es una partícula independiente, mientras que LAS es el LES antiguo, y VAN es hueso, de modo que tenemos VANLAS. Si Ibar no hubiese sabido inglés antiguo por entonces, que me imagino que no lo sabía, sino nórdico, a no ser que me haya perdido ciertas partes de la serie, que todavía estoy viendo desde el principio, pues habría tenido que decirlo en nórdico antiguo, y para presentarse habría tenido que decir Jäger, Ibar, xia-hin, o bueno, xia-hin, BEIN LAUS, o podría haber dicho XIO BEIN LAUS, o incluso XIO LAUSWEIN, porque en muchos casos el adjetivo iba incluso antes del sustantivo al que acompañaba, cuando se formaban palabras, como se dicen... Bueno, complejos de palabras, que van todas en la misma línea. Y bueno, yo creo que esto se podría haber mejorado de esta manera. Podéis dejar comentarios sobre qué habríais hecho vosotros, qué es lo que vosotros habéis visto que no os haya gustado. Yo sé que es una escena increíble esa de que, estando tu yido, coges dos martillos y estando en el suelo, pues, no sé, acojonas a un montón de guerreros que no saben ni cómo acercarse de estando tú solo. Sin casco, ni nada. En fin... Ya os dije que la gramática, la ortografía y la pronunciación iba a estar un poco atropelladas, pero... Es que todos estamos aprendiendo en este canal, yo incluido. En fin, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenidos. Id a los grupos de Facebook de nórdico antiguo e inglés antiguo medieval o anglosajón. Y... bueno... Sobre todo aprended. Muchas gracias.